Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales y en la locución. Y este servidor, José Velázquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les deseamos muy pero muy buena noche, nos ponemos en manos del Señor, oramos Señor, pidiéndote o dándote gracias mejor, Señor, porque nos mantienes con otro día más con vida. A mí, a ustedes, allá en sus hogares, mis televidentes, mis seguidores, lo mismo que a mis anunciantes o a mis patrocinadores. Bendícenos, Señor, cuídanos, enséñanos a hacer lo correcto, a obedecerte, Señor, a obedecerle a las autoridades que son impuestas por ti. Señor, y a darte gracias por todo lo que tú nos das, por la salud, por la vida, por el trabajo, por lo poco que tengamos, pero Señor, que mucho, porque tú le das todo a tus hijos, Señor. Señor, gracias, Padre mía, ponemos en manos este noticiero para que llegue a muchas personas más por las redes sociales, por la televisión abierta, Señor, y la televisión cerrada. Te damos gracias en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Pereira, en Villa María, perdón, Caldas, este ñero al que sus papás no le pusieron la mamita, donde su mamá le puso la tetica para que aprendiera a respetar a los demás, se agarró con un agente de tránsito porque le iban a inmovilizar la moto debido a que no tenía ningún documento y se aprovechó que los agentes de tránsito no responden a las agresiones, pero este sí se la vio de muy varón hasta que uno de los agentes de tránsito lo cuello y lo inmovilizó. En Bucaramanga, atentos con los ratas que están que roban motos porque la gente no compra los candados. De santandereana de cascos para ponérselo al disco de las motos y prefieren dejarlas botada. Esta moto se la robaron el martes en la ciudad de Bucaramanga, en el barrio San Francisco, cuando la dejaron abandonada en la carrera 23 con calle 20. En Tuluá, Valle del Cauca, estos oeste rata junto con otros dos. que estaban extorsionando a los comerciantes, repartiéndole panfletos y cobrando cuotas de 5 millones de pesos productos de extorsión, fueron capturados por el gaula de la policía en el momento en que recibían la plata. En Girón, a este supuesto domiciliario, en el barrio Lenales Campestre, las madres de familias santandereanas arrechas lo acorralaron con palos y machetes y cuchillos cuando el rata se estaba masturbando, pegándole puños a las bolas delante de las niñas. En Cúcuta, dos ratas extranjeros que se ven en esa moto atracaron a dos muchachas que sobrevivían en esta pandemia vendiendo mercancía, chorcitos, cucos, medias, en una bolsa. Le quitaron la plata y le quitaron la bolsa con la mercancía y hasta el celular a una de ellas. En Curití, Santander, este es el momento en que este motociclista quizás se creyó Valentino Rossi y como una loca en chancletas quiso tomar la curva a alta velocidad cerca al peaje en la vía de San Gila a Bucaramanga y gracias a Dios quedó en el medio de las llantas de la tractomula o en medio del trailer y las llantas no le pasaron por encima, solo tuvo golpes y laceraciones, pero no se murió, gracias a Dios. Pero también quiero destacar que previo a este procedimiento, incautamos 300 kilogramos de marihuana tipo Creepy. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, le dio un duro golpe a una banda de ratas, a otro alias Pichi, en todo Bucaramanga, al general Vázquez, perdón, como que le gusta darle duro a los Pichi. Le dio duro al Pichi de Bucaramanga y ahora al Pichi de Cali, también le dio duro y nada más y nada menos que le capturó 12 de sus ratas entre sicarios, contadores, distribuidores y jíbaros. En San Benito, departamento de Santander, muerto el cura Óscar Alfonso García y otras dos personas. Cuando estaban tratando de mover un andamio de un lado para otro y en ese momento la altura del andamio tocaron las cuerdas de la luz de alta tensión que están al lado de la iglesia y recibieron una descarga tan mortal que los mató a los tres en el acto. Su familia no tiene para comprarle una buena bicicleta, tampoco tiene cadena, pero el niño ama el ciclismo. Unos soldados iban pasando por esta zona, eso es en una vereda de Ituango, esto queda al norte de Antioquia, que si ustedes conocen bien o han escuchado, pues allí hay un conflicto de diferentes grupos armados ilegales. En Ituango, departamento de Antioquia, este niño todos los días aprovechaba la bajada para bajar con esa bicicleta que en rines sin llantas le tocaba practicar deporte hasta que unos soldados lo grabaron. Se dieron cuenta que ese niño pasaba dificultades con la bicicleta, le llegó el comandante del batallón después de que se enteró de los videos que grabaron los soldados que patrullaban. Y fue así como no solo le compraron las llantas que no tenía plata a su papito campesino para comprársela, sino que le llevaron una bicicleta nueva. Aquí está la historia. En las inmediaciones de kilómetro 5 de la vía Bucaramanga-Pamplona se realizan desde esta mañana actividades de adecuación en la vía. En Bucaramanga, los ciclistas, a pesar de que los sancionaron el fin de semana pasado, siguen violando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y en grandes grupos. Sin conservar la distancia entre ellos, se han convertido en una verdadera amenaza de riesgo y contagio para los campesinos que se cuidan del COVID-19. Pero esto no se sabe si van enfermos o no, lo cierto es que les importa 5 con tal de practicar su deporte, no importa que se jodan en los campesinos. En Cúcuta y en Villa del Rosario, Norte de Santander, después de una persecución, la policía capturó a estos dos ratas que se habían robado una camioneta y cuando estaban llegando a los patios, los sorprendieron y tenga, hasta ahí llegó. En Bucaramanga, mujeres y desocupados quisieron protestar contra el ejército que dice que por la violación de las niñas, pero los repelió la policía, aunque no falta la gente que favorece a los ratas más que a la autoridad, como estas viejas de un almacén donde uno de los ratas que estaba protestando y tirándole vainas a la policía, fue cobarde y ahí sí se fue a esconderse como las gallinas dentro de un local comercial, pero hasta allá les llegó la policía y lo capturaron. El 17 de mayo, con base en el cargo escrito en la acusación, la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un auto de detención para la factura de un colejando con un médico. Dijo auto de detención... En Pereira, la Dijín de la policía capturó con fines de extradición hacia los Estados Unidos al conocido como Hugo, quien sería integrante de una red de narcotraficantes que estaban enviando cocaína para Centroamérica, Estados Unidos y Europa. ...condenatoria de 24 años de prisión en contra de Luis Alfonso León García y de Iber Alonso Barbosa Barbosa, el fallo quedó en firme y ejecutoriado. El proceso se debe al ataque a bala ocurrido a las afueras de una discoteca en Ocaña Ocaña, a 24 años de cárcel, fueron condenados estos ratas, tres ratas, que el 9 de diciembre mataron a otros tres personas, a tres muchachos universitarios después de que cerraran una discoteca en la madrugada y dejaron a otras seis personas heridas. Los capturó la Sijín de la policía el 22 de diciembre, ...casi 11 días después del crimen. Hoy, 8 de julio de 2020, aquí por la autopista de Florida, de sur a norte. En Bucaramanga, peligro en la motocicleta por la autopista y aunque está prohibido llevar parrillero, pero van sujetos que no solamente violan la prohibición del parrillero, sino que llevan un cilindro que, según el reportero de impacto, el patrullero Nelson Suárez, patrullero de impacto, el enfermero, estaba nuevo y cargado con combustible. ...de una organización responsable de múltiples homicidios, entre otros delitos. Estos delincuentes enfrentarán la justicia a partir de todo un trabajo investigativo que armonizamos junto con la Fiscalía... ...en Cali, el general Manuel Antonio Bastia Sprada. ...lideró un operativo para capturar a 14 ratas en un sector donde no podía subir la policía de ver a aquel aladera y que en esa aladera tenían vigilantes o campaneros que inclusive les avisaban todo lo que hacía la policía. Todo porque estos sujetos querían dominar el sector y además mataban a los muchachos que no querían hacer parte de su organización criminal vendiendo droga. Inclusive mataban hasta a los sicarios porque para librarse de supuestas investigaciones los mandaban a asesinar, pero todo esto lo tenía ya monitoreado la policía. ...más de 20 oportunidades por los mismos delitos... Estas y otras noticias del día, estaremos presentando la presente emisión que aquí estamos con ustedes, son las 9 de la noche, 12 minutos. Saludos a mis amigos de Motoclub El Vigía del Estado Mérida en Venezuela donde esta franela hermosa me la regalaron en el último evento que estuvimos allá en El Vigía cuando podíamos viajar en moto a todos los eventos moteros por Venezuela. ¡Qué delicia! De verdad, saludos para Wilmer Mercardino que es uno de los organizadores de este evento lo mismo que para el Motoclub Cóndor de Mérida y lo mismo que el Team Mérida igualmente para los amigos de San Cristóbal, moteros del Táchira, Álvaro Vargas también para Bolívar, Domingo Bolívar igualmente saludamos a mi amigo de Escapulina en San Cristóbal, en la Sogata en la Asociación de Ganaderos del Táchira que están en la sintonía y donde se desarrollaba el evento Mil y Mil Bendiciones. Vamos con el desarrollo de las noticias que les hemos presentado en titulares son las 9 de la noche, 13 minutos, le agradecemos que le den me gusta busque la página Impacto José Velázquez Pereira cuando tengan la página Impacto José Velázquez Pereira donde tocan, donde está el puño así hacia arriba, lo tocan ahí, le dan me gusta después buscan el video en vivo, cuando tengan el video en vivo eso, ahí está, usted baja todo hasta donde está el video en vivo le da compartir, luego le da play primero al video en vivo y luego le va a la esquina de abajo del celular me gusta, en la parte izquierda luego le da compartir y luego va a la derecha donde se despliegan los tres matanchitos y comparte en todos los grupos, especialmente en los grupos de clasificados en los grupos de noticias y en los grupos de denuncias para que usted tenga la oportunidad de ganarse un almuerzo para cuatro personas del restaurante Deli Pollo con pollo asado o pollo grado roster y también en el segundo lugar dos almuerzos corrientes restaurante Mi Viejo Sazón en tres semanas y un tratamiento de gotas que curan con el doctor Álex Alberto García saludo motero para todos nuestros televidentes que están en la sintonía muchas gracias a Jenny Marcela que está en la sintonía desde Florida Blanca Andrés Álvarez, Andrés Molano y Eliana Vega gracias, bendiciones a todas esas personas la primera noticia en Villa María, Caldas un municipio cercano a Manizales como decir, área metropolitana de Manizales área metropolitana de Bucaramanga que pertenece a Florida Blanca en Villa María, este delincuente en moto cuando vio que le iban a inmovilizar su vehículo a los agentes de tránsito porque no tenía ningún papel empezó a agredir a la gente de tránsito mire, es una lagartija, un chiquitín donde lo coja la gente de tránsito le meta un puño listo pero lo que pasa es que los agentes de tránsito a veces son pendejos también es cierto que no tienen por qué ser agresivos pero si no tienen por qué ser pendejos y dejarse agredir como le pasó a este agente de tránsito que como se embalentonó el ratica como la tremenda lagartija se embalentonó y este es la larguirucho que parece un fideo también dice que defendiendo a la lagartija esa escuchemos ahí lo que pasó mamá, ¿qué le pasa a esos muchachos que se vuelven delincuentes que se vuelven desobedientes y se vuelven jíbaros, se vuelven viciosos? ¿qué es lo que les pasa? pues que subieron papás y mamás que creyeron que complaciéndoles en todo y no diciéndoles nada pues los muchachos iban bien o las ñeritas iban bien y resulta que se convirtieron en viciosos en fumadores, en delincuentes porque no los corrigieron a tiempo y después tienen que subir las consecuencias de su irresponsabilidad ahora la moto es movilizada para los patios y me imagino que le van a clavar todos los comparendos que puedan Carmen Carrero está en la sintonía gracias Carmen que nos está sintonizando y a todos los televidentes mil y mil gracias lo mismo que quiero saludar oh perdón aquí a muchos amigos que nos están sintonizando a doña Carmen Carrero por supuesto que ve impacto todos los días no, aquí hay una cantidad de personas oiga yo no sé cómo manejar esta vaina me está quedando grande más antiguo será? yo no sé cómo manejar esto ah bueno, hay de todas maneras una cantidad de personas que están conectadas con nosotros y bueno, allí estamos con ellos vamos con más noticias, más información esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Bucaramanga ¿qué pasó en Bucaramanga? mire el video en Bucaramanga un domiciliario dejó la moto parqueada el martes que estaba lloviendo duro pero mire, no tiene ni siquiera un candado búsqueme el candado de Santanderiana de Cascos ese candado póngamelo en una esquina el rata tuvo todo el tiempo de desconectarle los cables de la moto tuvo todo el tiempo de colocarle conectarle encendido es un rata, es un mecánico mínimo es un mecánico el que hace eso porque conocen cómo robarla vea le desconectó los cables y la puso directa la prendió y se fue maestro vea, le prendió hasta la palabra se vea y que arranca el rata con la moto pónganme el candado y nuevamente pónganme el video y ustedes que opinan es que la gente da mucha papaya le quitaron la herramienta de trabajo ¿por qué? por ser miserable por no invertir lo de un mediodía de trabajo que vale 30 mil un candado de esos ¿qué pasó? no lo encontraron de Santanderiana de Cascos y el candado ese comprarlo, metérselo al disco y de ahí nadie le va a robar la moto vea el rata ni se fijó que tenía candado o no donde llega a tener candado lo pilla pero es que también no hay que dejar las motos en la calle y no hay que dar papaya ¿ustedes qué opinan? ¿qué están opinando los televidentes de impacto a esta hora? vamos a ver qué están opinando ¿qué están diciendo ellos? caramba, ¿qué pasó? esta página está muy lento ah bueno, ya tenemos toda la información ¿aquí qué pasó? la gente pues muy conchuda no compra las cosas correctas Juan Sebastián Barón dice que ese video lo pasaron ayer sí, señor Andrés Espino Rincón saludos desde Puma, Santander claro, saludo para mi amigo mi amigo Ignardo don Ignardo, Guarín César Enéi del Pinilla ratas esos mecánicos sí, señor Freddy Gelbe saludo motero papaya servida, papaya partida dormita el escalante que también dice José se confía y dan todas las cosas en todo lado y dan mucha papaya Marce Suárez también compre los candados en Chipichape no encontraron el candado no, se nos fue la noche María Fanny Ordoñez Mora dice señores que se las dan de guapos y hay que darles duro hasta que se cansen sí, señor Rodolfo Posada Martínez la pérdida de valores no, pero es que me hubiera colocado a un ladito bueno, ya que César Esneider Pinilla que también está en la sintonía Doris, Janet Pino, Rodríguez Andrés Álvarez hay que comprar el candado en la carrera 18 con 48 en la Concordia Francisco Amorocho Roberto Suárez Amaya todos los que están comentando sobre este robo de motos y las papayazos que da la gente sí, señor Jenny Marcela es que más dormido el dueño de la moto sabiendo cómo están robando últimamente sí, es que definitivamente la gente da mucha papaya ahora sí, vamos con otra noticia son las 9 de la noche 19 minutos en Tuluá, Valle del Cauca tres ratas capturó la policía a este rata lo capturaron cuando estaba cobrando 5 millones de pesos dizque de una cuota mensual y que le estaban cobrando a los comerciantes dizque por dejarlos trabajar y a otros los capturaron cuando estaban recibiendo o entregando pamfletos extorsivos a sus víctimas eso fue en Tuluá Valle del Cauca y en el sector comercial en donde entregaban pamfletos extorsivos el operativo fue en el centro de ese municipio capturaron a alias chica y a alias lápiz fueron capturados en flagrancia lo mismo que la tercera captura que se efectuó que fue la de en la zona centro de esa localidad momentos en que el mono alias el mono recibía la suma de 5 millones de pesos como adelanto a una extorsión que le realizaban a un comerciante los capturados son integrantes de la banda de ratas la inmaculada liderada por otro rata conocido como alias Pipe quien se encuentra recluido en la cárcel en la tramacúa allá de Valle del Par escuchemos ahí cuando le leen los derechos de capturados a esas ratas ¿tenía audio o sí? no, no tenemos audio bueno, aquí capturan alias lápiz y el otro es alias chica no, este es alias chica y el otro dice alias lápiz imagínense por qué es lápiz por lo flacuchento por lo cabezón puro borrador vea, ahí les captura escuchemos sí tenía audio bueno Rodolfo Puzada me sigue comentando no se los vi que en ventas por mayor y detalle en Santanderiana de Casco Chipichape y por plaza la casa del motociclista para que usted compre los cascos compre los candados para las motos compre los impermeables compre los baúles para la moto compre todo en Santanderiana de Casco Carrera 18 calle 48 en la Concordia saludos a todos los que van a comprar allá nueve de la noche veintiún minutos cambiemos las imágenes después vamos con saludo dice hay que aplicarles castigo con amor darles con amor a esos ratas dice puro borrador sí los lápices sí 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 bueno también chacón mantilla cada día aumentan las ratas dice bueno vamos con noticias nueve de la noche veintiún minutos pero esta noticia es en la ciudad de Quirón a este supuesto disque domiciliario se paraba en el mirador de anhelales casi todos los días a masturbarse a darse puño en las pelotas y entonces las señoras lo tenían pillado con los vecinos y las madres de familia a rechas y bravas salieron con palos con machetes y con cuchillos a atajarlo hasta que llegó la policía pero qué tristeza que yo no sé por qué las mujeres después dicen bueno usted por qué dice groserías hijo pero es que es que las viejas yo no sé alguien para tratar mal a otra persona o para ofenderlo tienen que decir una grosería usted no tiene que parecer ñera no tiene que parecer como boca de cantarilla pero escuche algunas de ellas no todas pero escuche usted cuáles son las viejas que dicen groserías déjenle las groserías que a esta hora es horario familiar no digo no el horario familiar ¿Por qué se murió de una vez y se colocó en palca? ¡Para arriba para arriba! ¡Para arriba! ¿Por qué pagas a pedazos de moto? ¡No me mire mal! ¡Pero si bien estaba atentando! ¡No! ¡A las niñas no mueran! ¡A sus vatos en público me han ido al asiento mirando a las niñas! ¡Y si es el marido que fue ahí! ¡Desde el sábado! ¡Desde el sábado! ¿Se han ido a dar cuenta? ¿Usted quiere que las niñas no lo suelta? ¡Desde el sábado! 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 ¡Optica Ojos 2020! ¡Mire qué bonito! ¡Lo atienden a usted con este equipo computarizado! ¡Es especialísimo! ¡Ojo con los que compra gafas en la calle! ¡Hay gente que está vendiendo disquegafas en la calle! ¡Hay gente tonta que le compra! ¡Mire si con esta vea! ¡Ve aquí la letra! ¡No! ¡Con ese computador a usted le analizan bien la optómetra! ¡Una especialista que estudió 5 años más para hacer optómetra! ¡Entonces hágalo! ¡Vea! ¡Ya lo están esperando en Óptica Ojos 2020 con todo el protocolo de seguridad! ¡No! 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 ¡No lo están compartiendo! ¡No lo están compartiendo! ¡No lo siguen compartiendo! ¡No! ¡No! Este par de ratas en el barrio Motilones de la ciudad de La Real Atalaya Juan Atalaya persiguieron a las muchachas de esa moto BWIS las muchachas, ellos sabían que ellas estaban vendiendo ropa puerta a puerta, que las vendían a crédito y que ya habían hecho algunos cobros, pues les robaron la plata que habían cobrado y fuera de eso les robaron la mercancía y los celulares. Este par de ratas atracaron a las pobres muchachas en el sector de Motilones, les robaron todo lo que tenían. Las ratas escaparon en una moto de esas que son del vecino país y los ratas también son del vecino país, son extranjeros, yo no puedo decir el nombre de dónde son ahora porque me sanciona Facebook, pero bueno, ahí están esos ratas que usted sabe de cuál son país vecino, que son los que están llegando en cantidades y que usted no siquiera debe darle una moneda. A mí me da tristeza, me parte el alma a los niños, pero yo no les doy ni una moneda porque yo antes los ayudaba y a esas personas que ayudé me traicionaron, les ayudé a conseguir trabajo y robaron, dejaron el trabajo agotado. Otros no llegaban a tiempo, más los trabajadores también, entonces pilas con esa gente para que ni siquiera dejarlos llegar por aquí porque dicen que están y se están regresando. Vea, yo subo casi todas las semanas al kilómetro 12 o arriba del 40 o a la nevera o a Cacho, y cuando subo veo cantidad de venezolanos bajando y son muy poquitos los que están subiendo, los que están yendo, pero están llegando muchos venezolanos todavía más. Entonces, es terrible la situación que ellos están pasando también. Óscar Alberto Mantilla Infante, mucha inseguridad, Donisiane Pino Rodríguez, Óscar Carrero, Oliva Molina en el reposo y todas las personas que están comentando, mil y mil gracias. Noticias. Ah, noticias que es una buena noticia, es que reviste revisión técnico mecánica, le hace usted la revisión técnico mecánica de su carro, adelante, de su moto. ¿En dónde? En la principal que queda en la vía, en el alillo vial o en la vía Chimita a Centro Abastos. Ahí está, reviste revisión técnico mecánica, donde hacen todos los, la revisión técnico mecánica y que usted debe agendar la cita para que a usted no lo partan, no le saquen la roja. ¿A cuáles números debe llamar? De reviste revisión técnico mecánica, debe llamar usted a 318-353-9966, inclusive para que le vendan el SOAS a crédito, si usted no tiene toda la plata. Vamos con más noticias, 9 de la noche, 27 minutos. En Curití, departamento de Santander, un moto loco que corriendo como loca en chacleta se le olvida que el piso mojado, hay que ser prevente, hay que ser una persona muy mesurada, hay que pensar en uno y pensar en la familia, pero no, se ponen a correr como locas en chancletas, se cree en Valentino Rossi, ni uno que ha comido miles de kilómetros, porque cuando fuimos a Argentina en moto, fui solo, pero yo no abuso de la velocidad, a pesar de que tengo una moto de alto sin traje, yo no abuso, yo soy prudente, me he accidentado, sí, muchas veces me he accidentado, y gracias a Dios no han sido accidentes graves, pero tenaz, que hay mucha gente que se les olvida que cometen imprudencia, yo trato de no cometer imprudencia y no la he cometido, todos los accidentes que he tenido han sido accidentes por imprudencia de otro, o por desperfecto en la carretera, pero de todas maneras uno aprende y está prevenido, pero hay otros que ponen a correr, mire este motociclista se salvó, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mire el video, en el video se ve el moto loco, que en la plena curva, la Tratomula trata de sacar el quite, vea, la Tratomula casi sale de la vía, por evitar matar a ese muchacho, gracias a Dios, cuando marcó la curva la moto se cayó, él salió disparado, tuvo algunas laceraciones, y gracias a Dios no le pasó las Tratomula, las llantas de la Tratomula por encima, solamente lo que tuvo fue algunas laceraciones, eso sí, la moto casi que le sale para pérdida total, a pesar de que la moto también quedó en medio, y no le pasó nada, no le pasó mayor cosa, pero sí, tiene un daño grandísimo, ahí sí, a cuidarlo, lo dice Andrés Álvarez, sí señor, bueno, ese sujeto que en Curití se llama César Chaparro, ese motociclista que en una de las curvas perdió el control, al lugar acudieron unidades de bomberos de Curití para auxiliar el herido, oriundo a Aratoca, y fue transportado en una ambulancia hasta el hospital de San Gil, al presentar fracturas de tibia y peroné, uy, si no, sí, claro, gracias a Dios no se murió, pero vea, ahí se recupera, afortunadamente este motociclista se salvó de sufrir mayores lesiones o morir en ese sector de la vía nacional, Honda Dream, protección para motociclistas, las motos de lujo, de alto cilindraje, usted las consigue en Honda Dream Bucaramanga, en la carrera 27, 52, 64, vaya, pregunte por la motocicleta que usted prefiera, le tienen todo el sistema de crédito también, si no tienen toda la plata en efectivo, compre la moto en Honda Dream Bucaramanga, moto de alto cilindraje, motos de lujo, para que usted disfrute también y pueda, con las prendas que se venden allí, obtener una muy buena protección, vamos con más noticias, ah, perdóneme, colóqueme por favor, lo de American Motos, que American Motos le tiene las llantas para cualquier tipo de motocicleta, motos para las BWIs, motos de todas las marcas, de todas las referencias para las BWIs, tiene también para las motos de mensajería, tiene todas las llantas de varios precios, llantas para carretera y llantas para la ciudad, yo aquí uso unas llantas para la ciudad, uso las de compuesto duro, pero hay otras llantas que son de compuesto blando a los lados, que es la llanta que uno debe utilizar cuando viaja en carretera, si o no mi amigo Daniel, de American Motos, usted que dice, cuáles son las llantas que está ofreciendo para los televidentes, porque son llantas que le dan un agarre, una seguridad y además tienen el sistema de crédito también en American Motos, bueno, más adelante las vamos a colocar, nueve de la noche, treinta minutos, vamos con más noticias, bueno, vamos con noticias, American Motos, no pasamos, en Cali, señor general Manuel Antonio Vázquez Prada, cómo fue la captura de esos ratas que se creían intocables, unos ratas que pertenían a una organización de alias Pichi y usted que se ha especializado en capturar a los Pichi, usted que capturó al Pichi Bucaramanga que era el duro aquí de narcotráfico y que todavía sigue mandando porque tiene sus soldados aquí, lo mismo ese Pichi de allá de Cali que era un duro, le capturó a 12 ratas entre los mensajeros, entre los contadores, entre los cobradores, entre los que traían la droga, entre las que la distribuían y entre los chirretes. ¿Cómo fue su operación, señor general Manuel Antonio Vázquez Prada? Buenas noches. Desde la noche anterior, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Policía Nacional ha logrado 15 allanamientos en donde capturamos 12 delincuentes responsables del tráfico de sustancias estupefacientes, pero también quiero destacar que previo a este procedimiento incautamos 300 kilogramos de marihuana tipo Kripi, camuflados en cargamentos de pescado y papel higiénico. El líder de esta organización, alias Pichi, fue capturado. Es importante destacar que los escenarios que venían siendo afectados eran en entornos escolares, parques y cómo lamentar que también se distribuían estas sustancias en presencia de niños, que eran los que realmente utilizaban sus mismas progenitorias. En este lugar y en este momento podemos dar un resultado contundente, puesto de que todo lo que se había consolidado en una operación se ha materializado. Estos delincuentes serán enfrentados a la justicia y se les imputarán los delitos de fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, al igual que concierto para delinquir. Pero registran un prontuario de haber enfrentado la justicia por los delitos de homicidio, hurto agravado y calificado, al igual que el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Se afectaban escenarios escolares, en parques, pero también frecuentaban vehículos no solo particulares, sino también hasta de servicio público. Los operativos están desde la noche anterior, son allanamientos especiales que hemos materializado junto con el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, nuestros investigadores de la SIJIN, todo un resultado contundente que hoy sustentamos desde la policía y desde la fiscalía. Son 12 capturados, incluyendo al cabecilla de la organización alias PICHI. Un menor ha aprehendido, pero también unos niños y niñas que en presencia de esto se comercializaban las sustancias, puesto que lo hacían hasta sus mismas progenitoras. Siempre que el tráfico de sustancias estupefacientes vincula o muestra a niños, niñas, adolescentes, lo que buscan es tratar de evadir la situación de las autoridades. Pero la capacidad investigativa es tan contundente cuando estamos integrados con nuestra fiscalía, el cuerpo técnico de investigación, de que ningún delincuente, ninguna estrategia criminal va a ser superior a un profesionalismo de hombres y mujeres investigadores. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García con sus gotas que curan me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Y gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas. Muy bien, gotas que curan. Saludos a mi amigo Ramiro Colmenares que arregla acordeones y también afina los acordeones. De todo el país es un duro para afinar acordeones y aquí lo requiere mucho. Saludos moteros también para el emperador Julio César Galvis. Que está en la sintonía de Fiel Televidente de Impacto, el hombre duro del vallenato en Bucaramanga. También al doctor Alex Alberto García. ¿Tomaron la foto? Margarita habló para colocar la imagen final para que la gente le tome la foto al pantallazo porque hay personas por aquí que me están preguntando que cuál es el número del doctor Alex Alberto García que ellos quieren llamar para curarse. Pues llámenlo, vea, 635-6768 o 316-827-9046. Lo atienden desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo los sábados, domingos y festivos. Noticias que son en la ciudad de San Benito, departamento de Santander. ¿Cómo, señor coronel Carlos Julio Cabrera, comandante del departamento de policía de Santander, cómo fue que este sacerdote, este cura, este hombre de Dios resultó muerto después de que esas cuerdas de alta tensión que están frente a la iglesia las tocaran ellos cuando estaban arreglando la fachada del templo y quisieron mover el andamio de un lado a otro y cuando lo llevaban, tocaron la cuerda y para el piso, maestro, y quedaron, entregaron su alma al señor, los tres. Pasaba las 6 de la mañana en el centro del municipio de San Benito, frente a las instalaciones de la iglesia municipal, donde se estaban realizando arreglos locativos y al momento de trasladar una estructura metálica tipo andamio, las personas que estaban realizando la obra infortunadamente tocan un cable de alta tensión, el cual hace corto y lamentablemente ocurre este hecho, en donde pierden la vida tres ciudadanos, incluyendo el párroco a causa de la descarga eléctrica. Excelente, que Dios lo tenga en su santa gloria a él y a otras personas que murieron. Saludos para todos los amigos que van a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón. Hoy en Mi Viejo Sazón yo pedí un almuerzo con albóndigas, qué rico. Y vea, ojo, porque hay algunos restaurantes que las albóndigas las están haciendo con carne de cachete o carne de carnaza de vaca. ¿Cuál era esa carnaza de la vaca? La carnaza que sacan del cuero, o sea, matan una vez en un frigorífico o en un matadero. El cuero lo tiran por allá en medio de mugrera y de caca y de todo. Lo pisotea todo el mundo. Luego ese cuero se lo venden a una persona. Luego esa persona permite que otras personas le saquen la carnaza y le la venden por libras. Creo que le pagan como que es a mil o a 500 pesos la libra. Y esa persona vende la libra a tres mil en las plazas del mercado. Y algunos carniceros venden esa vaina, algunos carniceros cochinos. No, en el restaurante Mi Viejo Sazón, ¿qué es lo rico? Porque yo me como las albóndigas con gusto. ¿Y por qué yo me como las hamburguesas en donde compro con gusto? ¿Por qué? ¿Donde el mono mono? Porque son hamburguesas de carne, carne, no de carnaza. No es de cuero que le sacan al cuero picho ni nada. Si no es de carne, carne. Me consta que ha sido así porque yo lo he acompañado a comprar. Es Mi Viejo Sazón. Usted puede pedir mañana el domicilio. 6, 85, 15, 88 o 3, 15, 4, 32, 6, 9, 4, 4. Vamos con noticias. En Ituango, departamento de Antioquia. Un niño de 11 años, yo creo que adelante me lo bono porque se me metió la periodista, ¿cierto? Un niño de 11 añitos en Ituango, departamento de Antioquia, tenía una bicicletica. Aprendió a manejar la bicicleta de la bicicleta del papá, pero la bicicleta no tenía cauchos, no tenía llantas, porque el papá es muy pobre, es campesino, que no le alcanzaba sino para mantener a la familia. Casi no hay trabajo. Entonces, el niño de la bicicleta en solo rines, vea, con ese peligro de que se cayera, el niño, según la periodista Vicky Dávila de la revista Semana, recibieron, recibió, o sea, fueron grabados, perdón, póngame el video otra vez del niño. Fueron grabados por el ejército, por los soldados que estaban patrullando. Los soldados que patrullaban se dieron cuenta, ¿cómo así, niño? ¿Usted por qué anda en esa bicicleta en solo rines, sin llanto? ¿A usted no le da miedo caerse? No, a mí no me da miedo caerme. Repítame esa partecita antes de que entreguen la bicicleta. Y entonces, subieron ese video a las redes sociales, y en las redes sociales llegó hasta el comandante del batallón, que está en ese sector de Ituango. Y el comandante del batallón dijo, no, ese niño hay que regalarle una bicicleta, vamos. Y él mismo se fue, y le llevó una bicicleta, y fue así, mire cómo le entregan ese gesto tan hermoso, que cuando yo escuché y vi ese video, póngale un número en ustedes para que se den cuenta, yo lloré de la emoción de saber que nuestro señor no le dejó el gesto. Sin llantas, sin llantas, con los rines, y mire lo que pasó. Ahora le gustó la sorpresa. El niño llora de la emoción al recibir esa bicicleta. Yo también todavía me conmueve la voz, se me quiebra, porque me da una emoción muy grande saber que hay hombres tan buenos de nuestro ejército, y son acusados vilmente, a veces, por muchas cosas, y tienen que aguantarse, y es que a los erradicadores de coca que los agreden, y ellos no pueden defenderse. Pero bien, por ese gesto tan bonito, escuchemos de ahí. Para que pueda aprovechar, hacer ejercicio, y hablando con la mamá, pues dice, de ahí no se baja. Le dieron su casco y todo, mire. 11 añitos tiene Kevin, y ya tiene bicicleta nueva. Sentir la alegría y la sonrisa de un niño, cuando ya no va a montar en las calles de la vereda, una bicicleta sin llantas, o en rines, y no se va a poder disfrutar de una bicicleta nueva. Y a la familia, pues, el apoyo que hace el ejército, aparte de que le prestamos la seguridad, le garantizamos la tranquilidad, para que esté bien. Dígale, por el ejército nacional, tengo cicla nueva, y si no, no tenía nada. El ejército nacional, tengo una cicla nueva. Bueno, pues, nos encanta esta historia, también. Emocionante esa historia. Lancet Cámara y Cémaras lo invita para que usted compre las cámaras, las alarmas, en Lancet. Yo creo que eso, cámbienme a otro video que hay como un tipo comercial, ¿cierto? No esté tanto este video, sino hay otro de Lancet Cámara y Cémaras, para que la gente se dé cuenta dónde queda Lancet. Que Lancet queda en Bucacentro, Bucacentro queda frente al Parque Centenario, ese, en la calle 33, entre 18 y 19. Y ahí usted sube al tercer piso de Lancet Cámara y Cémaras, se encuentra a ese almacén grandísimo en toda la esquina, en donde la señora Adriana, sus asesores están allí, para decirles a usted cuál es la cámara que le conviene comprar para su hogar, para su negocio. Hay cámaras view, que son las que tienen color hasta en la noche, ya no son las cámaras esas que graban en blanco y negro, así no hayan luz. Si no así no hayan luz, la graban de noche, con color, imagínense qué berraquera. La señora Adriana y sus muchachos los asesoran, todos en la compra de elementos de seguridad, el aparato de internet del rompemuros, con cámaras de inquisición, enlancé cámaras y alarmas. Seguimos con noticias nueve de la noche, 42 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Pónganme el video, qué fue lo que pasó aquí. En Bucaramanga los ciclistas, mire, salen en pelotón el fin de semana. Está bien, hay que hacer deporte, no está prohibido hacer deporte, sí, pero tiene ciertos horarios y tiene que cumplir cierta reglamentación, no ir aglomerados. Y a mí me da tristeza, señor General Luis Ernesto García y señor Capitán Jonathan Calderón y señor Mayor Parra, Comandante de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga, que cómo es posible que los campesinos se cuidan. Los campesinos no bajan de la vereda al pueblo, no se contagian, tratan de cuidarse mucho, pero a lo largo de la vía los campesinos tienen que utilizar la carretera para qué, para ir hasta sus trabajos, para ir hasta sus cosechas, para ir hasta la tienda de la vereda, ir a comprar. Y resulta que se encuentran con esta gente que porque tienen bicicletas de más de un millón o de 15 millones de pesos, entonces pueden hacer lo que quieran y amontonados todos. Y eso ni se digan los ñeritos que van en esas bicicletas que se cuelgan a los camiones. Este fin de semana, mire, este video fue cuando, este video fue ayer, hoy, perdón. Imagínese usted cómo va a estar mañana, señor General, por favor. Es cierto que tenemos derecho a hacer deporte, es cierto que tenemos derecho a tener plata, pero lo que no tenemos derecho, porque son derechos de las otras personas, mis derechos van hasta donde terminen los de los demás, y terminan y ahí empiezan los de los campesinos que tienen derecho a la salud, sus derechos a la vida, son derechos fundamentales que hay que proteger. Por eso, señor General, si la gente no cumple con el tema del aislamiento preventivo, con el tema de la distancia, General, pártalos a todos. Bicicletas es lo que hace falta para llevarle a los niños pobres, como ese niño campesino. Esas bicicletas deberían decomisarlas también, inmovilizarlas, mandarlas para los patios, y también aplicarles el decreto. Si no cumplen y son reincidentes, apliquen el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal Ley 599, violación a medidas sanitarias, y métales entre 4 y 8 años de cárcel a las personas que no cumplan, porque tienen que ir, cumplir con todas las normas. Sí tienen derecho a hacer deporte, pero no tienen derecho a joderse en los campesinos. Y mire, cuando van por ahí, ni los campesinos pueden caminar con sus cosechas, por la orilla y la carretera, porque con el peligro de que los atropellen también. Escuchemos la notica completa. Las inmediaciones de kilómetro 5 de la vía Bucaramanga-Pamplona se realizan desde esta mañana actividades de adecuación en la vía, espacio que permitió evidenciar a los residentes del sector y denunciantes que en medio del procedimiento de paso, siga y pare el gran número de ciclistas que circula diariamente. Es realmente alarmante. Según la denuncia, este panorama es recurrente y empeora los fines de semana cuando la cantidad de ciclistas aumenta a más del doble. Además de esto, cada vez es más cotidiano ver a ciclistas en grupos de más de tres personas. Ahora bien, la gran pregunta de los habitantes del sector es sobre cómo y quién regula el tráfico de estos deportistas, puesto que el pico y cédula propuesto por el mandatario de Bucaramanga fue tumbado por el juzgado 15 administrativo al considerar que iba en contra de lo establecido por el decreto 593 de abril del 2020. En Campo Hermoso, en la calle 45, media cuadra bajando antes de llegar a la iglesia del Campo Hermoso, está Delipollo, pollo delicioso, pollo asado, 652-3170, no 90, para que usted vaya y compre el pollo asado, el almuerzo con carne, con mojarra, con pechuga, bueno, lo que quiera, en Delipollo de la calle 45 y en Delipollo Boulevard también los esperan. Delipollo Boulevard, ahí queda ese asadero espectacular en donde usted consigue el pollo asado, el pollo a la bróster, todo delicioso, 634-2821, para que lo compre igual, 300-452-7630. Noticias que son en Villa del Rosario, norte de Santander, ¿qué fue lo que pasó? Que dos ratas se robaron una camioneta, ratas del otro país, y los capturaron cuando, después de una persecución, la policía los retuvo en los patios. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Allí estos dos sujetos, como les digo, los capturó la policía, como resultado fueron capturados José Miguel Acevedo Fernández, de 28 años, y Felipe de Jesús Torres Jiménez, de 48, de nacionalidad colombiana. ¿Quiénes serían los ocupantes del vehículo que fue inmovilizado por la policía? Este par de ratas fueron los que se robaron esa camioneta, pero la policía los ubicó. Doña Carmen Carrero, está en la sintonía, también sigue compartiendo, dice qué tristeza, que no hay derecho, que hay responsabilidad, pero todos esos señores que salen de bicicleta quieren hacer lo que se les da la gana, hay que respetar a nuestros campesinos. De acuerdo con usted, señora Carmen, así es. Vamos con más noticias, son las 9 de la noche, 47 minutos. Después de esta noticia vamos a comentar, a escuchar, perdón, a leer a las personas que están compartiendo y los que se pueden ganar. El primer lugar, ¿un pollo de dónde, Margarita? Un almuerzo para cuatro personas de deripollo o de bipollo, con pollo asado o pollo a la bróster. También, lo que ocupa en el segundo lugar, ¿qué se ganan? Dos almuerzos del restaurante Mi Viejo Sazón, dos almuerzos corrientes. Y el tercer lugar, ¿qué se gana? Gotas que curan, del doctor Alex Alberto García. Ya Gonzalo Bastos ganó bastante, ya ese hombre ganó, ya tiene insegurado, tengo que escribirle que se me ha olvidado y autorizarlo también. Vamos con noticias. Santanderiana de casco le tiene a usted los cascos certificados. Trate de rotarme las otras antiguas que por ahí hay varias carpetas de Santanderiana. Santanderiana de cascos le tiene los tapabocas, los guantes, la protección, le decora la motocicleta, le vende el SOAT obligatorio, seguro obligatorio de accidentes de tránsito se lo vende fiado, se lo fía si usted no tiene toda la plata. Los cascos también se los fía, el crédito se lo aprueban en 15 minutos. Vaya a la calle 48 con carrera 18, esquina en Bucarabanga, Chipichapé, Ford Plus y Santanderiana de cascos. Son las 9 de la noche, 48 minutos, noticias que son en Bucarabanga. Mujeres desocupadas, vagos, teatreros que no tienen nada más que hacer, entonces ahora se fueron a protestar contra el ejército por la violación de niñas. Allá, los que sean responsables de allá, pero que van a protestar van a joder. ¿Y por qué la policía no les aplicó el código de policía y miraron si tenían pico y cédula o no? No, no está permitido hacer manifestaciones en época de pandemia y bien por la policía y el mal que lo repelió, porque en Bogotá unos desgraciados de esas y unas viejas de esas pintando los oficiales parados aquí y con las vallas. Y estas desgraciadas viejas y tipos llegaban, empujaban las vallas, tiraban y se portaron como delincuentes con aerosol, pintaban las vallas y fuera de eso le pintaron, le tiraron aerosol por la cara a unos coroneles y a unos oficiales. Aquí querían hacer lo mismo, pero aquí los pararon, les pusieron, los pararon en la raya. Miren cómo fue esa operativa y al final capturaron a uno de esos ratas que cuando vio a la policía salió corriendo, la policía, porque este tipo sale corriendo, se metió a un negocio como una gallina. ¡Ay, la vieja del negocio es que protegiéndolo, vea! Yo fui haciendo el reclamo a la policía. ¿Qué pasa? Vale. Mi seguridad. Mi seguridad. Esperemos. Mi seguridad. ¡Sáquelo, cállelo! Mi seguridad. Gracias. ¡Síntese! ¿Qué pasa? Anda de las partes. ¿Qué pasa? Y nunca vieron. Ahora sí voy a formarse con la empresa. Señora. Mire. Espere, espere. Ven a hablar. Ven a hablar. Yo le dije al muchacho que se entrara aquí. No, pero ¿por qué no entraron normalmente? Señora, es que yo no entiendo. Pero llegan apuntando con un arma también. Señora, ¿usted sabe qué pasó allá? No sabemos, ¿qué pasó? ¿Usted sabe quién es ese muchacho? No sabemos quién es. Listo, entonces, ya han dicho que acá ustedes no les ha pasado nada. Pero es que es al llegar así apuntando, o sea... Señora. Estamos en un lugar... ¿Sí? Señora. Es que es un procedimiento de policía. Aquí, por fin, en este pueblo, ha ingresado un ladrón. Es que él estaba afuera y se me dijo. Dese, venimos persiguiendo a la policía. Por eso le digo. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmese. Cálmese. Señora. Espérate. Espérate. Cálmese. No, no, no. Pérez, caballero. Caballero. Usted está hablando bien. La policía que hizo eso. No se deben permitir, y menos que vayan a irrespetar a nuestros soldados policías. ¿Ustedes qué dicen, televidente? ¿Está permitido eso? No. Por eso me gustan los televidentes que se pronuncian, como Mario Mendoza, que hay que dar espalo. Wilfredo Martínez, que abogada de la rata, la señora. Bien. Fielina Guerrero Tolosa, que dice, viejas sacahuetas desocupadas. Wilfredo Martínez. Bueno, y todas las personas que están comentando. Patricia Jaimes. Gente muy grosera. No respetan. Vean, las mismas mujeres son las que están criticando a las propias mujeres. No soy yo. Dorillanet Piro Rodríguez, dice, también defendiendo a las ratas. ¿Qué tal? Mario Mendoza, que sigue que hay que dar espalo. Bueno, bien, por todas esas personas que están comentando y que están compartiendo impacto. Muchas gracias. Camilo Ayala. Apoyo total. Planes, lo que dice Rodolfo Posada Méndez. Hay que darles con toda. El gran tres pino rincón. Cuando la roben, ahí sí se van a decir, ¿y dónde está la policía? Y lloran. Fielina Guerrero Tolosa, dice, paloterapia también. Gracias a todas las personas que comparten los Calaberto Mantilla Infante. Duro con esos homelos, sí señor. Desocupados, vagos. Los papás les pagan para que vayan a la universidad a estudiar, no para que vayan a joder ni a joderse en los demás. El Monomono tiene unas comidas rápidas muy deliciosas. Perros, hamburguesas, pechuga, la plancha, para que también le compre los desgranados. Pizzas a cuatro mil pesos, la más deliciosa, ¿no? Y también ahora, desde las cuatro hasta las seis de la tarde, le tienen arepa de huevo. Arepa con huevo frito, ¿no? Arepa con perico. Y arepa con jamón y queso por solo mil pesos. Así es de que usted vaya a la avenida Eduardo Santos 2877 del barrio San Alonso. Una cuadra más arriba del Sena. Media cuadra antes de llegar a la glorieta del estadio. Ahí está Comida Rápida del Monomono. Pígalas a domicilio. 635-1125-302-223-9498. Si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador. Y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Bueno, Heriberto Villamoncada dice que hay que darles paloterapia a esa gente. Patricia Baraja, duro con esa raya vieja sinvergüenza. Alfredo Martínez, que la cumbre de impacto. Saludo motero a Andrés Maldonado. Dice duro con esos vagos. Hay que llamar al 302-291-7749 para que usted le haga la cita, le haga la cita, perdón. Le den la cita para la revisión de sus ojitos en Óptica Ojos 2020. Bueno, vamos con noticias. Sí, de una vez. Aquí en, esta noticia es en Pereira, capturaron a este rata de sujeto que es un extraditable. Tenemos audio de la captura, ¿cierto? Donde este sujeto fue capturado porque era el que mandaba cantidad de droga a Estados Unidos de Europa y Centroamérica. Su auto detención permanece válido y computable hasta la fecha de día de hoy. Esta resolución de captura la firma de la doctora María Paulina Riveros Dueña, fiscal general de la Nación, encargada para el movimiento en el que se vive. El hecho que se le atribuye una gota de captura con primera planta. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romisón Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Álex Alberto García. Les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan del doctor Alberto, Álex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Bien, Romisón Damián, el hombre de los Embajadores Vallenato, que canta el santo cachón. Con Ramiro Colmenares recomienda también a óptica, perdón, a agótica, a gotas que curan. También, mi amigo, muchas gracias, bendiciones. Wilfredo Martínez, Rodolfo Rosada Méndez, Andrés Maldonado, José, mi alcalde. Bien, bien, gracias a todos los amigos. ¿Qué me decía Margarita? Ah, que Honda Dream Bucaramanga es la tienda de motociclistas de alto cilindraje, motocicletas de lujo. Mírelas en la carrera 27, 52, 64. Diga que hay parte de impacto. Cotice las botas, cotice las chaquetas, cotice las gorras, cotice los cascos, la protección, todo. En Honda Dream Bucaramanga, carrera 27, 52, 64. Bueno, Andrés Maldonado, José, mi alcalde, gracias. Rafa Méndez también que está compartiendo, muy amables. Y a todos los televidentes, más adelante voy a saludar a los, solo a los que han compartido. Me voy a saludar solo y le voy a leer a los que han compartido. Vamos con noticias, ¿cierto Margarita? Esta noticia es en Ocaña. ¿Qué pasó en Ocaña? El juzgado primero penal del circuito de Ocaña dictó sentencia condenatoria de 24 años de prisión en contra de Luis Alfonso León García y de Iber Alonso Barbosa Barbosa. El fallo quedó en firme y ejecutoriado. El proceso se debe al ataque a bala ocurrido a las afueras de una discoteca en Ocaña el pasado 9 de diciembre y que dejó tres muertos y seis heridos. Los delincuentes habían sido capturados el día 22 de diciembre del año anterior. En una operación sorpresa en el parque principal y en un villar en el barrio Cristo Rey de Ocaña, integrantes de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial lograron el arresto por orden judicial de estos delincuentes. Hola familia American Motos, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro punto principal de Bucaramanga para que conozcan la nueva diablorosa escudra de Pirelli. Rindose para lo que es Big Whiz, Agility, Dynamic y todas las motos que usan Rindose, únicos en Bucaramanga, por este lanzamiento. 119.500 para la parte trasera y se entrega instalada sin ningún costo. Lo último lanzado por la marca Pirelli, ya lo encuentran acá con nosotros y los invitamos para que nos visiten. Recuerden que tenemos cualquier método de pago, así que bienvenido y los esperamos. American Motos, Carlos Daniel Díaz, saludos a ustedes y a sus muchachos que están en la sintonía. Vamos con otra noticia que son, ah, pero tenemos algo pendiente, ¿cierto Margarita? ¿Qué tenemos pendiente? Ah no, no tenemos nada pendiente, bueno. Vamos con noticias, son las 9 de la noche, 56 minutos. En Bucaramanga, peligro en moto por la autopista, patrullero de impacto, Nelson Suárez, el enfermero. Hoy, 8 de julio de 2020, aquí por la autopista de Florida, de sur a norte. Podemos ver aquí una motocicleta con dos personas llevando un cilindro de gas. Al parecer está lleno porque tiene la empacatadura de placas XMD-20C. Ahí podemos ver la imprudencia de los motociclistas domiciliarios. ¿Cómo es posible, Dios mío? Informa Nelson Suárez para el programa de José Velázquez Impacto. Gracias enfermero. Reparación de consolas, de videojuegos y de computadores. ¿Quién lo hace? Los portátiles también lo hacen, me abrigo, Pablo Esparza. Usted lo puede llamar al 311-480-5562 o 302-260-1729. Él también les arregla las consolas de Xbox, los PSO, los Xbox 360, los computadores, los televisores que se los arregla también su hermano. Pero sobre todo esos televisores viejitos. Miren, no compren televisores de esos de pantalla plana, ni bonitos, ni de los más modernos, porque esos empiezan a coger la señal desde, yo no me cuento, ¿cómo es que dice Aníbal? Desde 16 para arriba. En cambio, estos televisores viejitos cogen la señal desde 6. Imagínense, así le sale bien el noticiero Impacto y Televisión Ciudadana, le sale muy bien a usted perfecto. Así de que usted no necesita comprar ni antena con un buen televisor de esos. Ah, no, la antena sí que sea una UHF, no, una antena de techo. Está compartiendo Jorge Torres Rodríguez, nuestro director general, un honor que comparta el noticiero Impacto. También Paola Rincón, que es la productora general de ATV6, gracias. Pablito Esparza, que está compartiendo fuerte también. Mi amigo John Jairo Calaleón. Nelson Uceda, o Nelson, bacano, que comparta mi hermano, bien, está firme todos los días, ¿no, Nelson? Nelson Uceda, que está compartiendo Impacto. También está compartiendo Johnny Pino Rodríguez. Comparte mi amigo Pablo Coronel. Yolanda Cristancho. Paulito Esparza, que sigue compartiendo. Laura Macía, Laurita, gracias. Qué bendición a su amigo, su hermano, perdón, Vitor Hugo Macía, mi amigo. Que también está en la sintonía. Doña Fidelina Guerrero Toroza Empidecuesta. Fuerte compartiendo, ¿no? Edgar Andrés, perdón, Andrés Álvarez. Edgar Andrés Pino Borges también comparte. Y todas las personas que nos ayudan todas las noches para que este noticiero sea grande. Gracias. Qué bendición con todos ellos. Vamos a ver si aquí hay gente nueva que ha llegado compartiendo. Que ahora en adelante vamos solamente a saludar a los que comparten. Edse Díaz, en Francia. Gracias. Mario Mendoza, que está en la sintonía. También otros amigos en Panamá que están compartiendo. Mil gracias. Elkin Martínez está compartiendo otros amigos que viven en Estados Unidos. Bueno, muchas personas. Gracias. Mil y mil bendiciones. Noticias que son en Cali. General Vázquez Prada. ¿Cómo fue la captura de 14 ratas en un sector donde ni siquiera podía subir la policía? Como decir algo, era el sector de la comuna de Morro Rico porque el rata que mandaba allá era un muchacho de 32 años con otros dos hermanos. Mataban inclusive a los sicarios que mataban a los que ellos mandaban matar. Una cosa increíble. Y a los peladitos que no querían o a los muchachos que no querían ser parte de la organización los mataban o los desplazaban y decían se van de aquí y pierden todo. La familia perdía todo. Qué miserables. Hay gente que se queda callado y no denuncia a esos sujetos. Pero llegó el general Vázquez Prada y les puso orden en una zona de miedo, una zona donde nadie podía entrar porque el que entrara si era un desconocido, un vendedor a la autoridad corría el riesgo de que lo mataran. En el barco de la operación Amanecer impactamos el oriente y el oeste de la ciudad de Cali como unas 13, 16, 18 y 20 con la desarticulación de una organización responsable de múltiples homicidios entre otros delitos. Estos delincuentes enfrentarán la justicia a partir de todo un trabajo investigativo que armonizamos junto con la fiscalía por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Desplazamiento puesto de que las familias de las víctimas las hacían abandonar estos lugares para que no fueran a declarar ni a convertirse en un testigo de la justicia. De la misma forma asesinaban hasta integrantes, sicarios de esa organización para desviar todo un trabajo investigativo y que nunca llegáramos a individualizarlos plenamente como se logró materializar en esta organización. Enfrentar por ahora 14 delincuentes entre el cabecilla y otros directos responsables a la justicia. Estos delincuentes habían enfrentado en más de 20 oportunidades por los mismos delitos y hasta por hurto agravado y calificado la justicia. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Santanderiana de Cascos. Hay que ir a comprar y gracias a Don Mario Méndez, que en la calle 48 con calle 18 los espera todos los días, chipichapes, forflas y Santanderiana de Cascos, inclusive para que le fíen el sodio. Dice, usted no tiene toda la plata para comprar el casco, para comprar la protección, para comprar el impermeable, el baúl de la moto o mandar a decorar la moto o las defensas o las parrillas o los baúles. Hombre, allá le dan crédito también, se lo aprueban en 15 minutos. Saludos a Don Mario Méndez, que está en la ciudad de Cali. Bueno, son las 9 de la noche, perdón, a las 10 de la noche en punto. No se les olvide que usted debe apoyarnos. Apóyennos con un bono, contribución y usted puede ganarse un millón de pesos apoyándonos. Por esa razón, esa es una buena contribución. Solamente le vale 10 mil pesos el bono para ese bingo virtual que usted nos puede apoyar para que Televisión Ciudadana se siga manteniendo porque no tenemos de dónde vamos a mantenerlo. Usted aquí no ve cuñas oficiales o de la gobernación o de la presidencia de la República o de la alcaldía de Girona y de Piedecuesta ni Bucaramanga. Eso sí, cuando es la época electoral, todos esos políticos, a nosotros nos pasa lo mismo que a ustedes. Eso vienen aquí, nos dan abrazos, nos mandan de todo y eso es una berraquera. Pero llegan al cargo de gobernador, de alcalde, se les olvida que este canal existe. Igualito como les pasa a ustedes. Por eso, entre nosotros tenemos que apoyarnos. Apóyenos con este bingo y llame a esos números que le van a dar para que usted sea beneficiado también y de pronto, ¿qué tal que se gane ese milloncito? Ya tenemos una gran invitación. Vive una noche diferente. Disfruta con nosotros del bingo virtual en Rumba TBC. Nos reinventamos para ayudarnos. Así que puedes unirte desde la comodidad de tu hogar. Así es, Nicole, y por solo 10 mil pesos puedes comprar tu cartón por vía WhatsApp y obtendrás seis oportunidades de ganarte nuestro premio mayor de un millón de pesos. Será una noche de show, música en vivo, rifas y diversión. Así que alista tu bebida favorita y acompáñanos con tu familia en este bingo virtual TBC. Yo, Eleni Rincón y mi compañera Nicole Camacho los estaremos acompañando el sábado 18 de julio a partir de las 7 p.m. Así que si deseas puedes comprar uno, dos o tres cartones, los que desees, en nuestra línea WhatsApp que aparece en pantalla. Estaremos transmitiéndolo en vivo y en directo por Canal TBC y también por vía Facebook Live. ¡Acompáñanos! Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira el Este es el canal de la familia y el respire ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!